Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos ganan jugando! ¡Comenzamos! Esta vez estamos en el Autocinema Coyote de Polanco porque venimos a ver la peli La Bella y la Bestia. Y, ¿qué creen? Vamos a jugar con nuestros amigos de Bandai que nos mandaron estos peluches padrísimos de PJ Masks. En este caso aquí tengo aqueco que está padrísimo, yo me lo quiero llevar. Pero no, ¿qué creen? No me lo puedo llevar yo, se lo van a llevar nuestros juego amigos que van a participar el día de hoy con nosotros. Así que chicos, adelante, vamos a usar primero de este lado. Campeón, pasa de este lado. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? León. ¿Cómo? León. León, un aplauso para León. León, pásate un poquito más para acá, por favor. Un aplauso para León. ¿Quién viene con León? ¡Eso! Muy bien, la porra. ¿De este lado? Mariana. Mariana. ¿Quién viene con Mariana? Un aplauso para Mariana. Victoria. Victoria, muy bien. Sara. Sara, un aplauso para Sara. Paulina. Para Paulina. Vente, Paulina, peor posee de este lado, Pau. École, para acá, para acá. Sí, ¿quién más? Elena. Elena, un aplauso para Elena. Bravo, Elena. Y... Isadora. Isadora. Estos son nuestros concursantes del día de hoy, ¿ok? Chicos, ¿han jugado la papa caliente? ¿Todos conocemos la papa caliente? Ok, recuerden, vamos a ir cantando la papa caliente. A quien le toque, obviamente, Gecko, pues va a ser el eliminado, pero recuerden que todos van a llevar premio, ¿ok? No pasa nada. Hasta el final, el último que se quede con Gecko va a ser el ganador que se lleve a Gecko a casa. Ok, estamos listos, pero vamos a hacer como un círculo, chicos, porque si no, ¿cómo jugamos la papa caliente? ¿No? Entonces háganse un poquito más por atrás conmigo. Vamos a hacer un círculo. Vamos a cerrar el círculo acá. Ok. Y recuerden, no pueden retener el peluche. Lo tenemos que pasar y tampoco se va a laventar. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok, iniciamos en tres, dos, uno. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? Una, dos, tres. ¡Ay, Leo! ¡Un aplauso para Leo, chicos! No te preocupes, Leo. Mira, mi compañera Pina te va a regalar nada más y nada menos que tu cupcake de nuestros amigos de Chanty Gym. ¡Un aplauso para Leo! Nos vamos a seguir, chicas. Iniciamos, ¿ok? Recuerden, yo traigo la canción, entonces le puedo meter más velocidad o menos velocidad. ¿Ok? Tres, dos, uno. La papa caliente estaba en el sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? Una, dos, tres. ¡Un aplauso para Pau! Pau, de este lado. Te entregamos tu cupcake de Chanty Gym. Muchas gracias, Pau. Seguimos. La papa caliente estaba en un sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? ¡Una, dos, 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 tres! ¡Un aplauso, chicos! Muchas gracias. ¡Qué cupcake! Bye, corazón. Cuídate mucho. Eso, a disfrutar de la peli. Rápido, chicas. La papa caliente estaba en un sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? Una, dos. Dos y medio, dos y cuarto, dos y medio. ¡Tres! ¡Un aplauso desde el lado, corazón! Seguimos, chicas. Consta que yo estoy con los ojos cerrados. Ya no veo. La papa caliente estaba en un sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? ¡Una, una, dos, tres! ¡Un aplauso! ¿Quién fue? ¿Tres? Fue como... ¡Uy! Me lo perdí, ¿eh? Vamos, de este lado, corazón con pina, para que te entregue tu cupcake. Y vas a estar entre ustedes. Vas a estar de este lado, Elena. Mira, es más, yo me voy a voltear. Ahora sí, no voy a ver. Ah, ok. Lo reciben, se dan una vuelta y lo entregan, ¿ok? La papa caliente estaba en un sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? ¡Una, una, dos, dos! ¡Una, dos, una, dos, tres! ¡Ganadora! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¿No le recibió? ¡Otra vez! La papa caliente, caliente, estaba en un sartén, sartén, sartén. Tenía mucho aceite. ¿Quién se quemó? ¡Una, dos, dos, dos! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¡Que ganaste, corazón! ¡Muchas felicidades! Elena, pasamos de este lado. ¡Ven! ¡Vente, Elena! Te ayudo a bajar de este lado. ¡Perfecto! ¡Y mira nomás que te vas a llevar a casa! ¡A Gecko! ¡A Catboy! ¡Están padrísimos! ¿Has visto la caricatura? ¡Perfecto! ¡Mira, mamá, que nos dieron una foto! ¡Muchas gracias, corazón! ¡Que pases muy bien tu peli! ¡Que te sigas divirtiendo! ¿Y qué tal, juego, amigos? Estuvo increíble este juego, ¿verdad? Pues ya lo saben, esto fue Todos Ganan Jugando de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Checo, estuvimos en el Autocinema Coyote de Polanco y los vemos muy pronto. Recuerden que todo esto fue por parte de nuestros amigos de Bandai. Yo soy Checo y nos vemos en la próxima. Bye. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando. Todos Ganan Jugando.